la relación de los hermanos gallagher es una de las más complicadas en la historia del rock moderno con más comentarios que se hagan entre sí más distantes se vuelven y las posibilidades de una reunión de oasis que suceda se vuelve más y más lejana y en vísperas de la boda Liam Gallagher consultó al pareja Debbie Weiser y Em revela que invitó a su hermano Nola a la boda pero no por decisión propia sino por deseo de la madre de los hermanos gallagher aún no se sabe si no lo ha aceptado esto es lo que Liam ha comentado al respecto por supuesto mi mamá dice tienes que invitarlo y lo haré recibirán un pequeño sobre en la puerta aparte de la madre de Liam muchos artistas han sido intermediados en esta pelea de hermanos y desean que los dos se reconcilien y regrese oasis entre estas Foo Fighters que había una petición para que oasis regrese y uno respondió con una petición para que los Foo Fighters se separen ¿Creen que los dos hermanos lleguen a algún acuerdo? Dejen su opinión en los comentarios suscríbete para ser el primero en recibir las noticias de tus artistas favoritos en Alien News oprime a la izquierda si quieres ver nuestro episodio anterior o a la derecha para ver nuestra playlist con todos los episodios hasta el momento y Gracias por ver el video.